Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cuarta partida ya del día, Barbe. ¿Cómo lo has visto? El tercero. Pues ha sido una partida extraña, ¿no? Cuanto menos. La verdad es que yo pensaba que Splice al principio, bueno, por mucho que hubiera remontada, yo de los tres inhibidores, como tú comentabas en partida, lo veía complicado. Yo pensaba que iba a ganar Fnatic igual, pero en cuanto se ha empezado ya a tranquilizar un poco la cosa, yo estaba muy preocupado. Porque digo, Splice va a ganar, ahora cuidado, porque vienen con carrerilla y Fnatic podría estar sufriendo. Hallyshank rompe el inhibidor y a raíz de eso, pues tienes una puerta abierta para poder llevarte la partida. Bueno, Splice también ha remontado porque Fnatic ha troleado un poco. Bueno, y tener a Ciri Jinx pues ha ido un poco. Pero cuando han perdido una teamfight y después han vuelto al de un minuto, se han tirado todos contra Kobe sin llegar y se han muerto otra vez. Dos veces, sí. Pero ¿qué estáis haciendo, no? Fnatic creo que han cometido un error. Y la teamfight, Barbe, que le ha devuelto a la partida Splice, es otra vez en la fuente. Kobe pegando desde la fuente otra vez. Podéis parar. De hecho, la última jugada ha sido como aprender la lección, ¿no? En plan, a ver qué pasa. Y efectivamente. Bueno, ha ganado Fnatic 2-1. Estamos aquí con la ley, que es 9 de la noche ya, 9 y 5. ¿Qué mejoró la Barbe que cenar ahora mismo unas Domino's Pizza 3x1 con el código, ojo, que ha cambiado, PlayDominos, ¿eh? Lo estáis viendo ahí. Entráis en la web y ponéis el código PlayDominos y te llevas tres pizzas al precio de uno. Gracias, Domino's. PlayDominos. Gracias, Domino's. PlayDominos. Fácil. Juega a Domino's. Jugar y Domino's. Ya está. Tú juegas y Domino's. Muy fácil. Muy fácil. 3x1. Nosotros luego cenaremos otro. Pues sí, vamos. La verdad es que sí. Falta alguien. Falta alguien. Tú y yo y no sé qué pasa. Pues están Nilo y Galletas. Aparcaísimos. Splice lado azul. Bueno, el lado azul siempre gana. De aquella manera, pero siempre gana en esta serie. Así que el lado azul para Splice. Todos han elegido el lado azul y todos han ganado, como dices, el lado azul. ¿De aquella manera? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, de aquella manera. Han reventado el Erling, también te digo. O sea, luego se han complicado, pero les acaban a 11.000 de oro. Y no me vale. Todos han dominado, además... No, iban a ganar, iban a ganar. Todas las victorias han sido muy dominadas hasta, evidentemente, este throw surrealista de... Es que no ha sido un throw, ¿eh? Han sido unos cuantos. Ha sido dos o tres, sí. Sí, ha sido... Y luego Eli Sang, MVP, como dices, tirando el inhibidor, ¿no? Ha hecho una partida prácticamente de estamparse contra los rivales, pero luego ha sido MVP. Me ha hecho mucha gracia porque al principio de la partida decías, cuidado con Eli Sang, con Rakhan, tal. Es un jugador súper experto, no sé qué, iniciando. Llega un momento en el que no paraba de estamparse y, efectivamente, ha seguido estampándose hasta que... Hasta que aprende la acción. Hasta que ha ganado. Fanatic aprende así. Se da ocho veces de hostias contra la pared y luego ya aprende. Y dice, vale, es verdad, para aquí no puedo pasar. Perdón. Bueno, y lo comentabais antes, ¿no? Es un poco... Está siendo una serie muy dura para ver quién pierde contra G2 o contra Origen. Es un poco raro, pero, bueno, evidentemente, este no es el paso final. Hay que seguir ganando. Pero para ver quién pierde contra G2 o contra Origen... No lo ha dicho, cabra. Ya, no, yo de eso no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no creo que Fanatic tenga claro que vaya a perder... Splice es que yo hoy creo que no va a ganar. Yo hoy creo... Lo veo muy difícil, la verdad. Pueden ganar, ¿eh? Ahí es difícil. Pero... Me veo complicado. Yo veo opciones, pero sí que es cierto que para mí favoritísimo Fanatic. Pero, oye, yo pienso que se puede hacer. Pienso que se puede hacer. Pero yo creo que si gana Fanatic, que, bueno, contra G2 o Origen, que además va a ser el contra el que pierda, yo creo que tiene muchas opciones, ¿eh? Claro. Bueno, Fanatic, o sea, estamos hablando de un equipo Barbe que de las últimas 14 partidas ha ganado 13. Está bastante bien. ¿Y por qué Wipo a veces es un Wipo y a veces es otro, no? A veces como que es un Wipo realmente bueno que hace cosas muy buenas y luego ahora te has pegado unas troleadas que... Bueno. En la primera partida que se la pierde el solo. Sí, bueno, pero la primera partida realmente Barbe ha estado campeado, ¿no? Yo creo que la primera partida... Ya, pero... A mí me ha gustado, contextualizando su partida de no tengo ningún recurso y me debían seis veces en plan Soaz, a mí luego me han gustado mucho los engages que ha hecho. Pero bueno, es el estilo de Wipo realmente. Ser siempre muy, muy agresivo y cuando le sale bien, como en esta partida con Atrox, pues es el mejor, realmente, de Fnatic, ¿no? Que ha estado bastante apagado, ha sido reckless, ¿eh? Con Bane, ¿eh, Barbe? Jinx es mejor en late game que Bane, ¿eh? A ver, depende del contexto. Bueno, sí, en uno contra uno gana Bane. Pero uno contra uno, Barbe, lo que es asedio frontal, Jinx es una cosa de locos, ¿eh? Jinx es la campeona, para mí, que mejor escala en late game. Sí que es cierto que habrá un campeón y tal, junto con Azir. O sea, en plan, de medios Azir y de carry probablemente sea Jinx. Cabra también decía que a él es el tirador en late game que más le gusta full ítems. Y a mí también, personalmente. Jinx lo puede pasar muy mal en las teamfights, pero sí que es cierto que llega un punto en el que, como el rival no lo haga muy bien y te deje fuera de forma instantánea, o tengas un tanque que esté mareándote y no puedas pegar a nadie más, es que luego limpia todo fácil. Si tienes Galio, Malfite, Jarvan, Alistar, bueno, vale, sí. Evidentemente hay situaciones donde Jinx no tiene movilidad, pero bueno, linterna de Ceres o un tanque, cuidado. Cimitarra Mercurial, o sea, igual con que gane dos segundos, mata a un Maokai. Claro, lo bueno que tiene Vayne es que tú la dejas sola en la backline mientras todo el mundo le está perseguiendo y tú dices, ah, bueno, yo sola mato a todos. Exacto. Lo que pasa es que Jinx, como hagas un engage y salga mal, se pone a barrer y destroza a todo el mundo. Los tanques barbe que han vuelto en este parche, los buffos a Doctor Mundo y demás. Yo pensaba jugar Doctor Mundo Jungla. Se está jugando a la jungla, yo también lo vi en un streaming de DNA, precisamente en el de Tyler Wan. Vi dos partidas y las dos tenían un mundo jungla. También solo Q de NA, bueno. No, pero mundo jungla ya estaba bien relativamente, pero es que ahora le han puesto el 5% extra de daño. Garen buffado también, ¿no? Lo de Garen no sé si se verá tanto, pero en solo Q seguro que sí. Para solo Q… Pero para mi mundo puede aparecer incluso en competitivo, ¿eh? Sí, sí, sin duda alguna. Pero en este parche no. Ojalá jugase en al utilador todavía, ¿no? En la Season 2, como le gustaba. Doctor Mundo, bueno, vamos ya con los pixivans. Lo vemos ahí en la pantalla, barbe. De hecho, claro, no sé si estamos pinchados. No, ahora sí. Estamos pinchados como en esa, ¿no? Sí, estábamos pinchados en la parte… Bueno, nosotros en la tele de la izquierda, donde la vemos. Oye, te iba a decir algo, barbe, y se me ha olvidado. Dime algo. Ah, yo antes, barbe, era de los que opinaba que el mejor tirador en el late game era Tristana. Hace un par de años. Bueno, está mal. A mí me gustaba, pero ahora he cambiado de opinión. La verdad. A mí me gusta más. Sí, luego. A ver, una cosa que tiene Tristana es que puede hacer el freestyle que ha chocobi, ¿eh? Twitch también me gusta mucho el late game, barbe. Está muy bien. Twitch me parece una barbaridad. Kogmao, evidentemente, también, pero no sé por qué, barbe, no me gusta tanto. Es que Twitch y games me parecen… Es que Kogmao es un campeón que a poco que le toques los números se te va de las manos, ¿sabes? O sea, ya lo hicieron hace unos parches que antes de hacer el cambio este de que cambiaron al Kogmao luego de velocidad de ataque por dos y tal y luego el rollo este. Llegaba un momento en el que los stats eran demasiado altos. O sea, pegaba demasiado al principio de la partida y luego el late, evidentemente, pegaba más. Pero, bueno, a mí Kogmao en este parche no… O sea, en este meta no me gusta mucho. Twitch parecía a barbe que podía volver, pero es un campeón que, la verdad, nunca ha solido estar mucho tiempo en el meta. Ha tenido etapas muy buenas donde ha estado bastante roto, pero Twitch no ha sido un tirador nunca muy estable y en la jungla realmente es full solo Q. Se enseñaría siempre a Kai'Sa. Sí, las first pick, por cierto. Un mensaje para alguien. Sí, las first pick. Sí, las first pick, es verdad. Vamos a ver quién lo juega. Básicamente lo podría jugar cualquiera de los tres jugadores del siguiente superior. Y Karim va a ser la elección para Splice, forzando aquí al máximo, sacando todas las cartas. Tam Kench podría ser la tercera opción para Norskeren. Brown, que lo ha baneado precisamente Splice para que no tenga ningún tipo de combinación en la parte inferior del mapa. Rakan tampoco se encuentra disponible. Y Lissandra una vez más para Nemi. Bueno, haciendo el combo de siempre. Fnatic, otra vez Jarvan, otra vez Lissandra. Jarvan, que lo han utilizado Barbe en tres de las cuatro partidas. El equipo de Fnatic va a hacer la misma set-up. Terminan con Bain. Y Karim, como tú decías, que por fin lo pueden asegurar después de que haya sido baneado. Creo que hasta en tres ocasiones en la segunda rotación en este enemigo. A mí Karim me gusta bastante. Antes me han comentado aquí en la oficina. Está muy roto, tal. Vamos a ver si precisamente lo puede demostrar el equipo de Splice en esta partida. Vamos a ver lo que siguen baneando. A mí Bain me parece una grandísima elección, aunque Reckleson me ha gustado mucho con ella. Es una partida complicada, sí. Es una partida difícil. La gente tiene que los tiradores de rango corto contra Zir son bastante malos. O sea, porque tú le estás pegando a Zir y a poco que Zir tenga barrera y algo más, él te mata a Insta y tú no haces nada. Mira el van que ha aparecido, Barbe. Belkoth. Belkoth que se está viendo mucho en la botlane. Aquí en la Superliga lo vimos en la calle central, precisamente ante Lisadra, si no me equivoco. Pero bueno, en la botlane la verdad que está muy fuerte. Ya sabemos que Kobe puede llegar a jugar los apés en la botlane. Lo ha hecho en la primera partida y le ha salido francamente mal. Akali, que se va a quedar fuera. Jinx, baneada. Focus total sobre Kobe. Me gustan los dos vans que ha hecho Fnatic en la segunda rotación. ¿Qué va a jugar Kobe ahora, Tristana? Yo creo que Jinx le ha dado muchos problemas a Vayne. No solo porque en línea realmente ha estado bien Reckles, pero luego más tarde, cuando se ha empezado a ir la partida de Madre, es cuando ya ha tenido problemas. ¿Por qué di vuelta a decirlo de Madre? Se ha ido de Madre. Se ha ido de Madre. Es muy mexicano eso. Sí, se fue de Madre. Se fue de Madre. Bueno, Atro. Sí, sí, es muy mexicano. Ahora que lo pienso. No lo sé, no tengo ni idea. Pero nos lo dijo Jinx, que era mexicano. O sea, que era la frase mexicana. Claro, Jinx. ¿Quién va a jugar a México? Oye, ayer me enteré, Barber, que Jerome se ha retirado del LoL. Ah. Sí, que estaba interesado en otras cosas y tal. Joder, un clásico de League of Legends en España, que estuvo en Latinoamérica un montón de tiempo, dos años. Hasta el final de su carrera. Sí, sí, sí. Pues ahí está. Otro clásico ya de la vieja guardia valenciana. Solo queda Samux, ¿eh? ¿Y yo? No, digo jugando, claro. Ya, ya, jugando. No, pero Marbe. Vivos que hay todos, coño. Dice, dice, y yo. Dice, joven, ya. Alistar, la elección para Fanatic. Oye, me gusta. Me gusta la combinación con Vayne. Vamos a ver a Splice cómo reacciona. ¿Cuál es su plan? Respecto a todo lo que tiene… ¡Ey! ¡Veigar para Kobi! Y se ríe en Orskeren. Bueno, quería jugar una P en la botlane. No puede ser Velkov. Con Zoleta ha ido mal. Puede ser para Humanoid. Sacas a Veigar. Va a ser para Kobi. Puede ser. Para Humanoid. Pero a mí me gusta, ¿eh? Me gusta Veigar en general. Podría ser… Pues eso. Shen. Ya te lo he dicho, Barbe. Va a ser para Kobi. Va a ser para Kobi. Ya lo comentabas tú. Shen Top, Ekarim, Jungla, ya se ponen Funtasmar, Cherche y Silas Medio. Correcto. Bueno, una Setup Splice, ¿no? Si ganamos, hay que ganar haciendo cosas raras. Y bueno, Veigar, Bot, no es que sea mega popular, pero tampoco es algo que nos haya extrañado mucho. Me gusta realmente Veigar contra Vayne. Al final, Barbe, tú date cuenta que tienes… ¡Oh! ¿Qué pasa? Vayne Medi… ¡Vayne Top! ¡Vayne Top! ¡Vayne Top! Vayne Top o Vayne Medio, eh. Ojo, cuidado. Hombre, contra Shen le partes la cabeza. En medio, ojo. Yo la vi, Barbe, la vimos como counterpick de Galio. De Nukedag. Pero te digo una cosa. Contra Shen no es tan buena, eh. Hombre, alarga. ¿Cuál es el ataque básico? Alarga las revientas. Alarga las revientas, pero… El tema es que al principio, Barbe… Pero es que en medio igual revientas a Silas. Claro, sí, sí, puede ser. Yo nunca he visto el matchup de Vayne contra Silas en medio, pero desde luego Barbe, que es un counterpick, porque así lo ha utilizado Fnatic. En top contra Shen, Barbe, a la larga, es un matchup en el que Shen solo puede llorar. Sí, correcto. O sea, es una cosa… ¿Te esquiva el town? Bueno, protégete de los autoatacks. En cuanto se acabe el charco, te mato. O sea, tampoco… Lo único malo es que al principio dependes mucho de los ataques y, claro, Shen puede jugar mucho con eso y Karim te puede amargar la vida. Exacto, te deberían campear. Claro. Pero en medio tienes mucha seguridad, el carril más corto, y yo creo que contra Silas funciona especialmente bien. Nemesis, rookie jugando una main medio. ¿Qué pasa, bro? Estaba pensando antes que la gente que no sepa lo que es la LVP, en plan, de Europa o del mundo… Si no se lo que es la LVP… ¿Qué vives en una cueva? Bueno, pero hay gente que igual solo sigue a Fnatic y Lek, por ejemplo. Nada, nada, por culo. Entonces, dice… ¿Y el pavo dónde ha salido? ¿Quién es el Nemesis este? ¿Quién es el Nemesis este? El venganza este. El nuevo Caps. El Caps este del palo. Bueno, pues míralo. Está haciendo un trabajazo, eh. Yo me acuerdo al principio, todo el mundo, ¿qué haces? Dejad de jugar, Galio. ¿Quién es este pavo que vuelva Caps XD? Todo es culpa de este tío. Bueno. Casi os pella sin botas, LOL. Está jugando muy bien Nemesis. Si gana hoy, a mínimo, top 3 de Lek. O sea, tal y como empezó la tercera, temporada… Oye, si Nemesis gana la Lek, ¿nos cae mal o nos cae bien? Porque, a ver, estás ganándolo todo. Entonces, yo qué sé, eres de admirar, me caes bien. Pero a la vez lo estás ganando todo, me caes mal. Sí que es cierto, Barbe, que a la gente que le va muy bien en la vida suele crear una cierta tendencia… De… De odiar. De odio. De odio. A mí me pasa, por ejemplo, conmigo mismo. Me pasa contigo, Barbe. Yo también todo… El éxito que tengo. ¿Qué ha dicho Ulises? Que por eso le odias tanto a Ulises. No le odias tanto. Ah, te odian tanto. He entendido a él. A él, a Ulises. Claro, a él. No sé, no lo he entendido. La verdad es que no… Bueno. No pasa nada. Partida muy importante. Fanatic, que también tiene sus armas, ¿no? Oye, por… No está bien medio. Por cierto… Por cierto. Ayer… De hecho… Espérate. ¿Qué día es hoy? 5 de abril. Hoy es el cumpleaños de galletas. Es verdad. Pues sí. Todos en el chat. Felicidades, galletas, que cumple 25 años. Así que felicidad a nuestro realizador. Felicidades, galletas, Ugo-chan, ponesle. Ugo. Pero no, ¿cómo es así el Gotaku? Konichi-chan, ¿no? Ugo. Konichi-chan. Es que ya Konichiwa. Es Han-sama. Como el alien Konichiwa. Pero no es Han-sama. Galletas-sama. 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 Galletas-sama y… Arigato, Ugo. Arigato. Adiós. ¿Cómo te gusta, Barbe, el anime? ¿Cómo te gusta disfrazarte de Goku? Me gusta bastante, la verdad. El anime de Barbe te encanta, ¿eh? No digo Ugo, pero sí que me gusta el anime, sí. Me ha pillado ya en otra, en otra época. Supongo que si tuviera 10 años menos, diría Ugo. ¿Qué pasa, Barbe? Te gusta el anime con 30 y pico años. ¿No puedes? 30, 30, por favor. Bueno, casi. Un poco de respeto. Vas para 31, ya. Pero, bueno, ¿qué pasa? ¿Puedo ver Naruto? Cuando se dice lo de ¿cuántos años tienes? 23 para 24, hay gente que dice obviamente es 23 para 24. No, porque cuando te dicen 23 para 24 es que estás cerca de cumplirlos o es tu año de cumplirlos. Claro, porque si es cerca de cumplir 23 no son para 24. De hecho, te acabas de cumplir 24 y te quedas ahí. Y yo no digo para 25 como que acabo de cumplirlos hace 3 días. Es como que bajan abajo. Bueno, a ver. Bueno, por si acaso. Exacto. Igual bajan al medio desde el top. Ah, qué grande, Barbe. ¿Has visto? Let's go. Joderos todos. Hala, listo. Venga, apostar. Poned F en el chat. Venga, F en el chat todos. Claro, pueden bajar al medio. Claro. Bajan abajo, le bajan a la botlane. Listo. Claro, bajan a la botlane. ¿Dónde van a bajar? ¿Al top? Bueno. Además, dependiendo de la perspectiva. Porque pueden incluso subir dependiendo de la perspectiva del mapa. Efectivamente. No sabemos la grieta del invocador como es, Barbe. Talón, no sabes dónde… Bueno, da igual, déjalo. Vamos a dejar ya el tema. ¿Qué te parece este Beigar Bot? Me gusta, me gusta. Me gusta que… A mí me gusta. Me gusta que Splice tenga un plan alrededor de los APs que sea Zoe. Ojo, cuidado arriba. Ojo, cuidado arriba. Wipo que se puede morir. Tiene que flashear con Lissandra. Buena garra de Wipo. Que claro, se está jugando Lissandra. Al final, por el pick de Vayne que no lo va a utilizar él, pues tiene que jugar Lissandra. Claro, yo te voy a decir, Ibai, que lleves a Lissandra no significa que no te vayan a campear. Bueno, cuidado, Wipo. ¡Ojo! ¡Visitachi! Xerxe, yo creo que puede rematarla aquí. ¡Ay, qué bien lo acaba de hacer Wipo! Se queda en la hierba. Quiero un poquito de tiempo. Aparece M6 con Vayne. Se lo ha quitado de encima. Viene Reckless también. Todo el equipo de Fnatic. ¡Esto es la amistad de Fnatic, Barbe! Primera sangre para Karim. Pero responden rápido con el uno por uno. Humanoid, que va a perder un poquito de vida, se ha llevado de milagro. Xerxe, la primera sangre. Es brutal, porque ha ido todo el mundo a defenderle. ¿Qué hacía Reckless en top? No es Reckless, es Nemesis, ¿no? Ah, Reckless también, claro. No es Reckless en Nemesis, dice. Es que yo he visto a Vayne y he dicho, ¿por qué está Reckless arriba? ¡Eh! ¡Cambio de líneas! ¿Por qué le ha cortado el back? Estoy flipando. Claro, es que le ha cortado el backshen a Reckless. Sí, pero ¿por qué? O sea, es brutal. Pero ¿cómo que por qué? Que ahora ya estás, o sea, bueno, pero servir contra Xerxe es bastante gratis, ¿eh? Marave, deja que cada uno haga lo que quiera. Déjale ser felices, ¿no? Déjale ser feliz. Deja a la gente ser feliz, es un meme de Twitter. Pues... Pues sí, locura absoluta, la verdad. A Fanatic le sale bien, ¿eh? Conseguían, bueno, la primera sangre es para Xerxe, pero conseguían muchas asistencias y sobre todo, bueno, pues farmeando igualmente tanto Reckless como también, en este caso, Wipo, en la parte inferior. Claro, ahora contra Veigar pues tienes una botlane de psicópatas. Una botlane de LHP, normalmente. Veigar, Lissandra, ¿o no? Cuidado, se está liando. ¡Oh! Lo han explotado, kill que se lleva a Alistar. Cuidado con Xerxe, que no tiene demasiado daño en este minuto. Spamea Kuz, se spamea el helicóptero, se va a llevar la vida de Wipo. Veigarvan. No se la va a llevar, porque llega Brox, saca en todo. El combo es una maravilla, Veigar, para el pozo. Xerxe puede ser el siguiente. Xerxe va a ser el siguiente. ¿Cómo están jugando, fanático, Barbe? Se ha quedado sin maná. Kobe ya estaba mirando impotente cómo escapaba a su rival y al final no conseguían sacar nada a Broxa, que es nivel 5. Humanoid también. Nemesis va a subir al 6, le va a partir la cabeza a Humanoid. Barbe no tiene daño de Karim. Y Veigar tampoco. Es que no pega nada. O sea, claro, lo ibas a matar al final con el spam de habilidades por hasta las 24 horas. Nos quieren a trolleados. Y aquí Wipo lo ha hecho perfecto con la garra, sabía que podía salir, la curación que llegaba, pero tenía el prender encima. La cárcel de Veigar, Barbe, Alistar ha salido con el combo y Alistar está como... Antes de que lo ponga. Kobe es un desgraciado, eh. Y aquí, mira, un golpe más y la Q lo podía haber matado, no consigue darle, al ver que llega Jarvan se asustan y Kobe ya había flasheado para entrar. Cersei que se bloquea con los minions. No, 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 no. Cersei se ha dado la vuelta para intentar matar a Alistar con la Q. Oye, de verdad, Cersei, vete ya, por Dios, que no pegas nada, coño. Perdón, pero es que es verdad. Cersei para ya de dar la vuelta con la guillotina esta noxiana. Oye, pues para el 4-1 y tal, el desastre no es tan claro, 1.500 de oro. Podría ser peor. Yo lo veía mucho peor, ¿eh? Podría ser peor. Reckles que ya vuelve a su hábitat natural. A la botlane. Mira, mira, Visi, chachi, qué cara tiene, ¿eh? Estoy roto por dentro. Sí. Soy una bomba. Y ha pasado en top. O sea, ha venido todo el mundo. No te putopilles de mí. Ha venido todo el mundo, ya han matado a Cersei, yo me he salvado, ¿qué está pasando? Barbe, ¿tú eres un sad boy? Un sad boy. Cuidado conmigo, te voy a hacer daño. ¿Tú estás roto por dentro y eres una bomba? Podemos jugar dúo, pero no te putopilles. No, no soy un sad boy. Te alogoro, ¿eh? Sí, sí. Ya, me lo van a robar, ya. Ya está joseado. Bueno. Eh, bueno, pues no, no soy un sad boy. Yo siempre estoy feliz, yo siempre sonrío, he hecho más de lo que debería. Los que sonrían mucho, en plan Tuakuna, Matata y tal, esos sí que dan mal rollo. Los que están más tristes por dentro. Hombre, esos están locos todos. O sea, ya te dicen, tú estás más loco que los locos. ¡Ay, chachi! ¡Ay, chachi! ¡Pero Visi, chachi! ¿Qué está pasando? Se queda encerrado, sale bien con el town. ¡Qué bien que lo ha hecho! Con el town y el destillo y de dar otra kill. Y bueno, Wipo Barbe, el tío, la verdad, que te juega lo que le pidas. Le da igual. Ahora hay un cambio de línea, se va a silas arriba. Esto es una locura, ¿eh? O sea, esta partida es como volver a 2011, en realidad. Porque ahí, ahí cada uno experimentaba en el LoL como querían, ¿no? Decían, mira, vamos a… Space va muy mal. No, pero va muy mal Splice, pero sí que es cierto. Bueno, va muy mal, de hecho, va fatal. Muy mal. Pero esto de cambiar las líneas me parece muy loco, ¿eh? Porque básicamente estás jugando a… a Fnatic, que se pueda aprovechar. Ha sido un cambio de líneas el de Fnatic, sobre todo por un accidente, por el teleport de Rekles a nivel 3. Pero ha salido tan bien. Rekles con teleport a tu pa' nivel 3. O sea, Rekles está absolutamente loco. Sí. Bueno, y Nemesis ha ido a la vez. En el mismo ward, de hecho. O sea, no sé. En el mismo minion, perdón. Tremendo. Oye, Barbe, una cosa. ¿Han cambiado el parche en el LoL con los primeros dragones? ¿O yo estoy drogando? No, en serio. ¿Te has leído todas las notas del panche? En este parche seguro que no han cambiado nada. Hombre, yo llevo una semana sin ver un primer dragón de nube o de océano. Bueno, yo he visto. ¿Sí? Sí, sí, yo he visto. O sea, por las que he comentado yo, te lo juro que empiezo a pensar que está bugueado. En la partida que hemos casteado Ulises y yo… ¿Ha sido uno de nube? A mí me… No, ha habido uno infernal, uno de montaña, uno infernal, uno de nube y uno infernal. Diría. Dinos galletas. ¿Qué? A ver, sí, sí, es una broma, no han cambiado el parche. ¿Han bufado a la fuente? No lo sé. Bueno, es que se nos pregunta para ti que se han bufado a la fuente. Oye, muy fan de Broxa, ¿eh? Vas 2-0 y dices, tengo Vayne y tengo Sivir. No voy a calentarme. Sí, antes ha hecho build de Chinzao, Guerrero y Estera. Me gusta esa build en Garza. Sí, pero claro, tal y como tienes ahora Vayne y Sivir, es que aunque vayas 2-0 tienes que hacerte con vida. Mole, Gargola, Warbog, a pasártelo bien. Y encima con Alistar, nada, nada. Esta partida está demasiado bien para fan. Cómo me gusta Elisand con Alistar, Barbe. Fuá, es buenísimo. Con Alistar es una locura. Uf, Es una bomba, Barbe. Está roto por dentro. Pique a Shen y dices, buah, contra Vayne va muy bien. Y de repente, pues pasa esto. Hoy voy, hoy voy, hoy voy, hoy voy. Cuidado, madre mía, Sila. Se utiliza la ultimate de la propia Elisandra. Llega Broxa con todo, madre mía, lo que está haciendo en este caso, humanoid. Llega Missy Chache también con el campo. Perfecto ahora, el equipo de Splice, Eilisand, que va a flashear. Flush de 5.000 de Elo. Le mete rebajo de la torre. Y no tenía el pulverizar. Claro, es que Nemesis no ayuda a nadie. Claro, está en modo autista completamente aquí en el medio, diciendo yo me quedo en el medio. Voy a seguir mirando para adelante. Modo solitario. Modo solitario. Modo, perdón. Simplemente se ha puesto ahí como los caballos, ¿no? Mirando para adelante y lo que venga. Y nada, aquí humanoid que empezaba la jugada. De hecho, es lo que tiene que hacer un poco Splice, ¿no? Buscar en todo momento estas jugadas, porque saben que en el early mid game deberían tener ventaja, cosa que no ha pasado hasta ahora. Y por lo menos conseguía la kill. Tiene que saltar Cersei sobre Wipo para acabar con él. Aquí forzaban. Yo pensaba que Eilisand se podía volver a salvar, porque esto ya ha pasado antes. Con Wipo, que se salvaba justo en este mismo sitio, salía hacia afuera, pero humano y lo consigue rematar. Cuidado con humano. Muy bien, Muy bien. Muy bien humano. Y además se va a hacer la build de full AP con Silas, ¿eh? Va a ir Eko de Luden. No va a ir Vara de las Edades. Me gusta. Y habrá que ver si puede carrelear humano y tener una partida que está francamente complicada. Segex Tello. Segex Tello ahí en plan fiesta, ¿no? De Haelisand. Y oye, buen farmeo de Reckless. Claro, aquí el tema es vas perdiendo no de mucho. Bueno. Pero, claro, Vayne y Sivir. Claro, deberías ganar tú el early game. Bueno, a ver, deberías ganar tú el early game. Es mentira realmente, Tienes Ekarimi y Veigar. Tampoco deberías, Tampoco tienes por qué ganar el early game. Pero no perderlo así, claro, no perderlo así. Pero el problema es que en late ganar ya te lo planteas un poco claro. A ver, te voy a ser sincero, Veigar en late game es un AP que me gusta mucho y acumula 1200 de AP. En manos de Kobe la verdad que no me gusta nada, también te digo eso. O sea, cuidado, no, digo las teamfights, cuidado, porque no son fáciles. claro, la teoría de Veigar está muy bien, acumulas AP, minuto 40, 1200 de AP. Bueno, cuidado porque Veigar en teamfights. Vale, vale, me he asustado porque estaba high. ¿Tienes que down, con esa varilla? De Harry Potter fake. Este es GPL, Sí. Se ha hecho aquí Veigar, pero no está mal. A mí me gusta. Sí, oye, que se haga, el Grisal de Mikael, es broma. No, pero me gusta, me gusta bastante. Ulti tira a colar. El Festeck, de hecho… ¡Oh, oh, oh! ¡Madre, tía! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué está pasando? Yey, ¿y por qué no le ha quitado la ulti? Humanoid, le das a la R, le quitas la R a Lissande, y la tiras. Estamos acostumbrados, Barbe, al Silas de la Superliga del domingo de Xigenda, con Varadalazares de primer ítem, y este es un Silas muy diferente. Pero es que con Eko de Luden creo que lo mata Instant. Sí, 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 de un combo. ¿Wipo? Si estás jugando con un bicho, ¿eh? Si estás jugando con un bicharraco. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Qué bueno ulti-bay de Alzar! Para esquivar al ulti-bay de Veigar. Tumba de hielo de Wipo. Cerce en problemas. ¡Cerce en problemas! ¡Cerce un playeado! ¡Qué locura! Lo que acaba de hacer Wipo. Humanoid, que se va a morir. Joder, Brox, ¿a qué cae ese macho? ¡Qué liada! ¡Qué liada de Splice! ¡Qué bien lo ha hecho Wipo! ¡Con la tumba de hielo! Y claro, ah, que tenía 2.300 de oro Nemesis. Dice, ¿para qué voy a baquear? Vaya cae ese le ha hecho Broxa. No quería que se curase otra vez Silas. 3-0-1 para Jarvan. Y encima la jugada ha sido sin teleport. O sea, Nemesis simplemente se ha pasado por la zona. Lo conseguía junto con Broxa. Y la jugada, es que claro, aquí... Mira, 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 Barbe. Te has venido muy arriba. Sí que este toque no tiene garra ni nada, pero sigue siendo una Lissandra que tiene su propio ultimate. Si eso se tiraba sin ningún tipo de duda, el smite es bueno para cortar el recall. ¡Oh, qué vas a hacer, bro! ¡Dios mío! Le para a Buipo, le impide tirar la ulti y ya es tarde para poder acabar con él. Y aquí Humanoid que se defiende bien. De hecho, Humanoid es muy bueno con Silas. Me está sorprendiendo bastante. Pero claro, llegaba Nemesis que se lo ha explicado. Oye, Barbe, te digo una cosa. Es que encima no solo Cersei muere sin hacer nada. ¿Qué pasa? ¡Oja del rey! Claro, tenía 2.800 de oro. Se muere sin hacer nada Cersei y gasta la ultimate en el último segundo para seguir sin hacer nada. Está fuera de la partida. Es que yo creo que ahí tenía que haber usado Cersei lo típico de ulti para luego impactar con la E, ¿sabes? Con el Feard ya no impides que él tire la ulti, pero claro, tampoco te la quieres jugar para que no se tire la ulti justo cuando llegas. Antes de que llegue tu Feard. Efectivamente. Personalidad espectacular. Y mira, Nemesis. Minuto 14, hoja del rey, muy tranquilito, dobla de carry. Ahora sí que revienta a Shen en el uno contra uno. Ahora ya evidentemente con hoja del rey arruinado no hay nada que hacer. Bueno, a Shen, a Ekarim, y a todos. ¿A Silas? O sea, cualquiera. Ahora ya veis, está imparable. El dragón que se lo va a llevar el equipo de Fanatic. Ser, sé que pasó por la zona. También te digo, Barbe, que antes me ha sorprendido a Shen, ¿eh? Porque yo creía que al principio iba a dominar más los duelos contra Atrox y ahora es de nivel 3-4. Atrox le estaba dando papito, Atrox es un personaje bastante... ¡Eh! Placa. Dos placa. O lo ganado, 480. Mucho más Splice. Que pone 160 si son dos. La cara de Ibai con las fórmulas ahí. La cabeza. El gif este de las fórmulas, ¿no? Se ha bugueado, o sea, están locos. Tres son 480, dos son 160. Pues vale, la placa. Ahí la placa que vale más, realmente, Barbe. La placa... Bueno, ya, no pasa nada. Estas cosas están para ir mejorando durante el proceso. Heli-Sang... ¡Eh! Se ha puesto malo. Se ha puesto malo. Haría con el cabeza. Primera torreta que se va a llevar el equipo de Fnatic, que Wispos, cuidado en problemas. Tiene la piña. No, no tiene la piña. Se va a morir Wispos. Tumba de hielo. Gana un poquito de tiempo. Debería morir Wispos. ¡Ultire! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vale, vale, vale! ¡Madre de Dios! Tiene que gastar la ultimate Karim. Primera torreta que se ha llevado Fnatic. ¡Madre mía! El equipo de Fnatic, la verdad que le sale todo mal. El Kobe le está midiendo como las serpientes. Le ha tirado la ulti, se ha quedado a 5 de vida y dice, vale. A la próxima, creo que lo mato. Con un poco más de AP. Cuando ya me has tirado el Nexo, a ver, exacto. Minuto 45, yo creo que... Mira esto, Barbe. Esto es doloroso ya. Tiene que venir humano. A ver, no, tiene ward Nemesis. Nemesis está... Esto es gratis. Y cuando tenga alguien solo, le di vea. Ay, Dios mío. Qué peligro. Cuidado, eh. Cuidado, madre de Dios. Sí, sí, sí. Cúbrete de nosotros. ¡Pres de ataque! ¡No está solado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que va a venir Circe! ¡Visichachi! Que también se va a dar la vuelta. Hay doble teleport. Aparece Illy-Sang. Nemesis cazado. Nemesis que se va a morir. Kill que se lleva Karim. Se va a quedar un golpe a Illy-Sang que le chasea. ¡Oh, se lo come Norskeren! ¡Se lo va a comer Norskeren! ¡Viene Broxa! ¡Broxa rematando la kill! ¡Broxa rematando la kill! ¡Broxa remata con el pincho! 4-0 que va Broxa, eh. Broxa que llega, coge la kill y se va. Dice, esto es mío. Se lo ha pensado un poco, eh. Dice, hoy entró. Dice, no puede ser tan bonito. No, es que hay una trampa. Pero no. Vistachi se quedaba quieto. También Vistachi ha sido un poco... Un poco pardillo. Un poco pardillo. Aquí vemos la paliza que le pega Vayne, pero... Pero es de ataque con la ultimate, la hoja del rey. Y bueno, en cuanto vea Karim, o se supone que está Karim, también llega al teleport. Y aquí lo hace muy bien, la verdad, humano. Y bueno, el town de Shen es perfecto. Y luego se lo come Norskeren, fíjate. Se queda un golpe Vistachi y dice, confío en ti, amigo. Pero Barbe Vistachi dice, no quiero saber a Barbe. Confío demasiado en ti. Si viene alguien, me voy a... Bueno, ojo Broxa a Barbe. Ojo Broxa 4-0. ¿Sabes qué pasa, Ibai? Que en todas las partidas con esta... O sea, tal y como va la partida, creo que en todas las partidas, el 99% de las veces, me haría la mole de ceniza. Pero yendo 4-0... Aquí no. Te apetece el guerrero. Te apetece el guerrero. ¿Qué pasa? No, no, no. No sé qué... Ah, vale. Me ha asustado, ¿eh? Perdón. De repente ahí... Me he levantado como si hubiera un picho en la mesa. Parecía que había un monstruo. Bueno, vale. Vamos a morir. Tenemos aquí un problema en la mesa de casteo de la LVP. Plató 8 producciones, como dice Shiki. Ojo con Nemesis abajo, sufriendo ante Ubanoid. Se va a dar la vuelta. Veis, madre mía, cómo le parte la cabeza. Nemesis, cara, se va a curar toda la vida. Barbe, ¿qué estabas mirando? ¿Cuántos vivos somos? Sí, somos 32.000 personas. Grandes. En viernes noche, que es difícil, ¿eh? Sí, sí. En viernes noche, Barbe, es difícil ver el LoL, porque es como que tienes ganas ya de descansar. Incluso de jugar al LoL, ¿no? Llegas a casa y dices, joder... Bueno, mucha gente nos pone en la segunda pantalla, mucha gente nos pone en la pantalla principal. Bueno, Broxa... Cuando sabes tú a castear, se van a Riot Games, por ejemplo. Sí, habitualmente. Habitualmente. Me dijeron, prefiero verlo en polaco. Yo, bueno, pues adelante. Es broma, es broma. Cuando vienes tu, Barbe, de hecho, cambia mucha gente el stream en inglés al casteado. Dicen, ir a castear a Barbe... Están ahí esperando y cuando ves la cámara, lo acaban cambiando. Está llegando un vídeo por la izquierda. Cuidado con la cazada sobre Koby, aunque están, nos quieren siempre al lado. El eterno guardián. El farmeo de Reckles una vez más, Barbe. Yendo de gratis con Sivir, como todas las partidas, con el de Moler. Intenta tirar la torreta de la calle central. Wipo que sale con la garra. Estoy pensando, Ibai, que aunque la partida va a favor de Fnatic, la ejecución no es tan sencilla. Con Wipo siendo tan blandito como está siendo y con Broxa... Bueno, Broxa y Halishan pueden proteger muy bien, pero tienen que pilear perfecto a Reckles y a Nemesis porque yendo como van, tanto Humanos como Koby, que bueno, no pega mucho Koby todavía, pero dentro de un tiempo lo hará. No es tan fácil, eh. Sí, encima Cersei va full tanque, eh. Sí, es que no es tan fácil, eh. Cersei va full tanque con la build que lleva Humanain, que evidentemente es un Silas mucho más agresivo que el habitual. Bueno, y está loco. La verdad. O sea, me está gustando mucho. Bueno, más agresivo que el habitual, no. Son las dos vertientes que tiene Silas, ¿no? Estas dos posibles builds con... Con vara de la sede, eso sin ella. Esto lo hemos visto ya. Con vara de la sede, eso sin ella. Me encantaba hacer eso, eh. Hace un tiempo cuando pasaba todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. Es que Kobe va a ser una sede importante. Va a estar ahí esperando con el cañón, ¿no? Y de repente, ¡pum! Y de repente, ¡pum! Y tendrá a reventar a alguien. Con el meteoro. El Dragon Barbe que ha sido hablar y sale... De nube y de océano. Para que me quede tranquilo. Claro, Luis. Oye, que se están dando cuenta, tú. Venga. Oye, que nos han pillado. Por uno de océano y uno de viento. Y luego ya pones otro efecto. Ricardo Herrero Kiles. Nos han pillado. Mayday. Está pasando. Torreta que se lleva a ser en el carril superior. Splice que sigue a 1.500 de oro. No está tan lejos. El equipo de las serpientes. Fanatic. Recordemos que ganando pasaría a las semifinales. Donde se enfrentaría el perdedor de mañana. Ah, el perdedor, no el ganador. Van a cazar a Nemesis. Lo van a reventar. Nemesis que va a morir. Muy fácil. Aquí, bueno, un poco... Vale, sí. Te asusta Vayne y tal. Que lleva Guinsoo ya. No sé si se lo acaba de comprar, pero... Claro, te asusta Vayne. Pero es que ha venido la ulti de Shen, la ulti de Karim y Humanoid partiéndole la cabeza. Bueno, hay que ganarse un poco. Han gastado dos cooldowns realmente importantes. Reckless que mientras tanto en medio sigue limpiando oleadas. Broxac se va para base. Lo que me da mucha seguridad es que le puedes robar la ultimate a Buipo, ¿eh? Es una herramienta muy buena para forzar... Primero, para forzar el fagín de Mercurio en ambos carries. Y segundo, pues para... Cuando estás haciendo CC y tal, pues esperar al momento justo y tirarlo a ti. Huele a quinta, Barbe. A mí te lo digo, ¿eh? Huele a quinta. Me da la impresión de que Splice está en una posición bastante buena. Sí, a mí Silas me da un pánico terrible. Es que tal y como está yendo... Me da mucha seguridad, ¿no? Sí, sí, sí. Además es lo que dices, ¿no? El tema de poder robar la ultimate de Buipo para ganar tiempo. Tiene el cataclismo también de Java. Para parar a Vayne y que no pueda hacer nada. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, Reckles tendrá que sacar el carro, tendrá que matar a todo el mundo. Está en una buena posición. 252 minions al 21. Es una barbaridad lo que lleva Reckles, que creo que tiene bastante oro acumulado. Nashor que lo empieza a Fnatic. Eso sí. El Nashor debería caer rápido. Los objetivos deberían ser para el equipo de Fnatic, que ya está empezando el Nashor. Van a ver a Broxa. Le pillan, le pillan, le pillan. Pero cuidado con Cersei, que puede hacer el face check. Xen ahora es el cazado. ¡Madre mía, ven como lo baja! ¡Madre mía, ven como lo baja! Cuidado, eh. Me ha incluso asustado. Wipo que puede entrar con todo. Se placea con la W. ¡Qué rápido han matado al tanque! Entra Broxa con el cataclismo. Northkeren para el pozo. Kill que se lleva a Nemesis. Humanoid va a ser el siguiente. Increíble. Barbel ha cazado de Fnatic. ¡Cómo han bajado a Visichachi! Que claro, realmente, de armadura como tal, solo tiene la armadura de tela. Claro. Botas de Mercurio, Rescoldo de Vami, Hidra Titánica. No tiene nada. Está muy, es un poco troll, la verdad, de Chachi. Pero bueno, llega el teleport y son cinco jugadores. Y si Chachi que aparece, ha sobrevivido. Cuidado con Cersei que le van a parar. A Elisang siendo el portero de la discoteca. Tú por aquí no pasas. Lo va a intentar Cersei a la desesperada. Pero el Nashor ya ha caído. Ahora Cersei incluso se puede morir. Parece que va a escapar. Porque al fin y al cabo es Ekarim. Pero esto para Fnatic le sirve para romper una partida que cada vez pintaba peor. Claro, lo decíamos antes que las teampies no son sencillas. Pero ya doy, este chico está completamente loco. Y sí, Chachi totalmente loco. Quiere bitear porque llegan sus compañeros con el teleport. Pero él se ha suicidado. Kill que se lleva a Reckless. Cersei que hace el engage. Pero Cersei también ha muerto. Kill que se lleva a Nemesis. Veigar también remata una kill. Pero está cediendo muchísimo oro el equipo de Splice. Otras dos kills más para Nemesis. Que ya lleva tres. También se muere Tom Kane. Lo que sería una quinta partida, Barbe. Es una estompeada de Fnatic. Gafe efectivo. Y gafe 100% completado para el equipo de Splice. Sí, bueno, la gente que se quería ir de fiesta. La gente que iba a salir a cenar, etcétera, etcétera. Pues bueno, de nada. Ya lo tenéis. De nada, ahí lo tenéis. Van a cazar también a Kobe. Como os decía, de nada. Pero, Barbe, ¿cuánto oro tiene Reckless? Ahora, oye, ojalá le diesen a la X. Yo creo que tiene 4.000. Y Payne también, ¿eh? Claro. Humano, el de roba la ulti a Alista. Pero, claro, está pegando una Vayne que tiene, bueno, pues eso. Daño verdadero. Y va a pegar infinito. No nos muestran el oro todavía. Cuidado, Barbe, a las compras, ¿eh? Cuidado a las compras. Bailar indirecto. Toma. Toma. Y ojo que va este. Este tiene 4.500, ¿eh? Este tiene, toma, filo y guante de pelea. Pues por ahí tendría. 4.000 y algo. Sí, 4.000 y poco. 4.000 y algo. Guante de crítico más un guardián. Dos que se ha comprado. Ojo, ¿eh? Sí, 4.000. El teleporte se ha sido el all-in, ¿eh? Ha sido el all-in. Ah, me si chachivarme a veces se le va la pinta. A ver, de locos. Yo creo que el timing era muy malo. La jugada también. ¿Por qué no? Es que, claro, estás defendiendo todo el daño de Humanoid. Bueno, ahora sí. Kobe tiene gorro. Uy, uy, Humanoid. Yo qué sé. Uy, Humanoid. Uy, Humanoid. Se te ha volto en la plapa. Humanoid, te ha cazado a Nemesis con todo. Madre mía, lo que pega bien, ¿eh? Mira, pa, pa, pa. Ahí. Venga, para mí. Otra más. 4-2 para Nemesis. Madre. Oye, padre, ¿cómo ha resuelto Fanatic? Una partida que, como digo, estaba un poquito 50-50, ¿eh? Se le estaba allando. Qué rápido lo han resuelto. Bueno, es que ya está. Ya han ganado prácticamente el partido. Sí, de hecho, igual ganan ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Tienen todas las ultis y han matado a Humanoid. 9.000 de hora arriba. Eilishan buscando el engage con el gestello. Las torretas que caen muy rápido con doble tirador. Y está llegando Reckles ya con el ala caza para hacer el asedio. Eilishan, como siempre, muy molesto. Eilishan, como siempre, ha sido el engage. Le continúa, en este caso, la jugada a Jarman con el cataclismo. Norse, que ya ha caído. Y Nemesis, que lleva 5 kills de manera consecutiva. Ha sido decir que huele a quinta. Y ha sido ganar Fanatic. Efectivamente, y aquí comentábamos que podía ser incluso partida. Porque es que aún disponen de prácticamente todas las ultimates del equipo de Fanatic. Y consiguen dos inhibidores. El equipo de Splice, que quiere, bueno, pegarles antes de que compren otra vez. Pero vamos, yo creo que ya han comprado suficiente como para destrozar la partida. Y Dragón Infernal. Bueno, en busca del milagro y en busca a Barbe del dive en la fuente otra vez. Splice, imagino. Eso es lo que le queda al equipo de Splice. El tema es que Kobe con Veigar, pues bueno, muy guay todo. Pero es que Reckles es nivel 15 y Kobe es nivel 12. Hasta aquí. Hasta aquí ha llegado el sueño. No han salido Splice bien los a PES en Boteborg. No. A mí, de hecho, es que lo he dicho en la segunda partida. Yo quiero a Kobe en una de carry clásico. Ha jugado Tristana y ha reventado. Bueno. Ha jugado James y ha reventado después. Exacto. A ver, Veigar puede ser un plan maravilloso. Al igual que, por ejemplo, comentábamos lo de Taliyah, Pantheon y tal. Pero es que tienes que jugarlo tan bien para que funcione, como tú decías, que no. Sí que tiene cierto respeto fanática a algún AP de Kobe. De hecho, lo han baneado Belkoth porque, bueno, quizás son APs contra los que Reckles puede pasar un poquito mal. Belkoth tampoco hay que descartarlo en la calle central. Pero sí que es cierto que Bot es incluso más habitual. Ahí Lissan, que viene buscando el dive, sacando a Visichachi. A su excompañero debajo de la torre, Kill, que se lleva Nemesis. 6 que lleva ya. Nos quitan el marcador de kills porque esto se puede terminar en cualquier momento. Un manai también para el pozo. Kill, que se lleva Reckles. Nemesis, cuidado, Barbe, que está pegando de gratis. El testarazo de Alistar es muy malo. Pero qué más dará si tengo una Bain fedeada. Escovator, 4.000 para Nemesis, limpiando la casa de Splice. 8-2 para Nemesis. Fanatic, Barbe. Barbe, avanza a las semifinales y va a estar en las grandes finales de Rotterdam. Qué locura, qué locura esta última partida. Y eso que, bueno, Fanatic parece que no, ya está. Acababa la partida, es imposible que defiendan. Van a buscar el Nexo y qué locura. Se acabó. Que hayamos dicho que la partida no iba nada mal. Y cuidado con Humanoid. Y desde entonces no han hecho nada. Era lo que queríamos, Barbe. Que Fanatic pudiese tener un duelo contra el equipo de origen. Cae el Nexo, muy, muy fácil, casi. Ni lo celebran. Todo el mundo esperaba que Fanatic ganase. Y efectivamente lo ha hecho. Se nos queda una leg que no lo hubiéramos soñado. Ni en nuestras, ni en nuestros mejores sueños. El resto barbecue. Solo quedan tres equipos. G2, Origen y Fanatic. Uno de ellos tres será campeón. Es tan fácil como que mañana tenemos un G2 contra Origen. El que gane a la final. El que pierda contra Fanatic. Y en ese duelo del que pierda contra Fanatic saldrá el otro finalista. ¡Qué pedazo de leg se nos queda, Barbe! Ya te digo, ¿eh? Ni en nuestros mejores sueños. G2, Origen y Fanatic peleando por el título. A nivel de nombre es locura, ¿eh? A nivel de nombre es locura. Y a nivel de, bueno, lo que es el nivel de juego. ¡Oh! ¡Qué bonito! Yo ya Fanatic he de decir, Barbe, que le he visto muy sobrado. Y por eso ha habido tanto throw. Sí. Yo creo que es un equipo, Barbe, que además en la reacción de la victoria se les ve que hoy no están muy contentos y que hoy sabían que iban a ganar. Y yo creo que, sobre todo, la reacción de victoria se ve que no ha salido todo como ellos creían y que tampoco han estado a todos. Y que se les ha ido la olla. Sí, sí, lo saben, lo saben. Pero bueno, han ganado 3-1, también te digo. Splice totalmente hundido. Saben que han tenido la posibilidad de incluso forzar el quinto mapa. Gran temporada de Splice, Barbe, que acaba en el top 4. Sin duda. Yo estoy sorprendido porque creo que Fanatic puede ganar. O sea, puede ganar el torneo entero. Puede ganar los play-offs y, bueno, Origen y G2, evidentemente, también. Son tres equipos que puede ganar cualquiera. Creo que de los play-offs de la historia de la RCS europea barra LEC, creo que es el más igualado que hemos visto nunca. Bueno, Barbe, y son los mejores. Origen reviviendo con un pedazo de roster. Cavs cambiando a Fanatic por G2 y con un superteam. Y el Fanatic que empezaba 3-7 con una racha de 13 partidos ganados de los últimos 14 se meten en semifinales. La Superliga ha sido la mejora de la historia. La LEC dice, yo también. Mira, para mí, un escenario muy bonito. Hay muchos, ¿eh? Puede ganar cualquiera. Pero gana G2, espera en la gran final. Origen contra Fanatic. Origen contra Fanatic. Gana Fanatic. Y Caps. O sea, Fanatic contra Caps en la gran final. Es que yo antes he pensado con Cabra cuál es el mejor partido. Joder, G2 Origen, bombazo. Peke contra Ocelote. Dos clubs críticos. Fanatic contra G2. Los dos mejores equipos en la historia de Europa. Los dos equipos con más títulos. G2 contra Origen. No, ya lo hemos dicho. No, Fanatic contra Origen. Fanatic contra Origen. También estuvo Peke en Origen. O sea, el Fanatic con Origen. Olvídate, olvídate, olvídate. Aquellos que ganaron en las semifinales. Jugaron una final contra ellos. Quinto mapa. Ganó Fanatic. O sea, es que... Y sigue locura, Baro, esto, ¿eh? Nada, nada. ¿Qué ganas tengo de Leke? ¿Qué ganas tengo de Leke? Ibai, parece que te digan al principio de la temporada. Eh, Ibai, sabemos que tienes mucha influencia y eso. ¿Cómo quieres que lleguen los tres últimos partidos? Va, venga, Origen, Fanatic y G2. Hecho. Yo creo que estaría bien, ¿vale? Bueno, pues... Ahora que lo dices, sí. Vale, vale. Vamos a poner... Aquí, bueno, vemos las repeticiones. Aquí es donde Fanatic precisamente ha tirado la partida. Lo estábamos comentando que en algún momento lo iban a hacer. Y es que han cazado a Chachi. La verdad es que Chachi la ha liado mucho esta partida, ¿eh? No ha jugado bien. Nada, el pick de Shen no ha salido bien, ¿eh, Baro? En ninguna de las dos situaciones. Y esos dos teleports que tan locos parecían al principio ha sido lo que ha roto la partida, macho. Totalmente. Como decimos también, Barbe, gran temporada de Splice terminando top 4 del Alec y haciendo una eliminatoria muy digna contra Fanatic. Les ha quitado un mapa. En este ha habido un momento donde tenían opciones y el tercero donde estaban con Azir y Jinx sobreviviendo debajo del Nexo. Ha habido un momento donde a Fanatic les ha dado un susto. Han tenido que terminar incluso haciendo un backdoor terminando con el Nexo mientras Splice intentaba defender. Aquí la partida ya totalmente decidida. Nemesis que se ha paseado con Vayne en este minuto. Le ha tirado la ulti de Veigar a Alistar con la ulti de Alistar. Bueno, es un poco... Para que veamos Barbe el carácter de Nemesis jugando una Vayne en unos play-offs siendo rookie. O sea, es un tío que le vemos muy tímido, le vemos introvertido, reacciona poco, pero no tiene miedo a nada. Dame Lissandra, juego muy bien con ella. Se hace un mejai. Dame Vayne medio, la puedo jugar perfectamente. Silas también. Campeones agresivos, Barbe ya ha demostrado Nemesis que tiene unos cuantos. Cuidado con Fanatic que está demostrando una versatilidad importante. Hoy Reckles sin arriesgar mucho. Sivir Vayne, bastante tranquilito. Y en general muy bien dentro Barbe. Bueno, muy bien dentro de que evidentemente las locuras de la fuente han sido muy extrañas. No, han hecho cosas extrañas, pero para mí, como comentas, Nemesis, jugador rookie que está jugándose, pues eso, los play-offs y siendo para ser campeón y se juega una Vayne tranquilamente. yo no sé si Caps por tener más peso en el equipo y al darle más recursos al final es un jugador que parecía más explosivo que Nemesis, pero sí que es cierto que Nemesis para mí es súper estable. Se lo hace bien siempre. Al final, Fanatic, yo creo que distribuye de otra manera un poco los recursos. Sí, ha cambiado como juegan, evidentemente. Decían también que Caps no necesitaba recursos para ser muy bueno en medio. Evidentemente es tan bueno que no le hace falta, pero sí que juegan mucho alrededor de Caps. Ahora también es mucho más importante Reckles. La bolina de Fanatic ha tenido partidos muy, muy buenos. Aunque hoy Aili Sank con Rakan la verdad que ha hecho cosas extrañas. Con Alistar me ha gustado mucho. A veces no se aprecia todas las cazadas y lo listo que es Aili Sank siempre. Le ha hecho una cazada a Serse con Alistar contra Rek'Sai de ganar la partida. Casi lo... Qué listo es Aili Sank y Fanatic y a Barbe bueno, en modo play-offs al 120%. Semana de descanso. Conocerá a su rival mañana entre el que pierda de G2 Origen lo que se viene encima. Mañana 5 de la tarde G2 Origen el que gane a la final el que pierda contra Fanatic en las semis. Va a ser loco porque además tenemos mañana G2 contra Origen y la semana que viene tenemos a los tres equipos. O sea, va a ser el que pierda no se queda afuera ya que dices ¡Ay, qué lástima! Ya no tenemos el... Y Fanatic ya esperando la semi. Y habrá otro equipo el que gane mañana que esperará la final el domingo. El que gane estará en la final y luego el que pierda se enfrentará a Fanatic por un sitio en la final. Efectivamente. O sea que, bueno... Además, bueno, Origen que ya ganó a G2 es un duelo 1-1 empate en la temporada regular reventó, de hecho... Le reventó la racha precisamente Origen a G2 el 9-0. Y de aquí tenemos el bracket para que veáis exactamente cómo pasa G2 contra Origen el que gana llega a la gran final y luego semifinales que será Origen o G2 el que pierda contra Fanatic que ya está esperando. Sí, muy fácil. Ahora ya Barbe se ha resuelto todo el puzzle. Estos tres equipos Barbe que han sido el top 3 de Europa en primavera. Si lo hacen en verano irían al Mundial estos tres equipos que puede ser. Mañana es que 2 contra Origen, eh. Ríete. Pero es mañana. Pero mañana Barbe alguien se va a perder la LEC. O sea, yo en este partido Fanatic Splice ya me gustaba mucho pero lo de mañana es una bomba. Es una bomba. Veníamos un poco mentalizados porque pensábamos que Fanatic iba a ganar sí o sí. O sea que era un poco rollo sí. Bueno, pueden pelear tal. Sí que creíamos que Splice iba a dar guerra. Yo creo que es un equipo correoso pero hoy vamos si Fanatic cae eliminado me sorprendería más que lo de Giants incluso. Vamos a ver una entrevista a ver qué nos comenta. I don't feel like it was a clean series. I think most of us were pretty on the edge today. We were pretty stressed. We could tell even in the comms like in game one like as soon as something went wrong topside I felt that I was tilted even though there had no reason to be tilted. Like normally I would have no problem with tanking ganks like this and just being like you want to come to my lane I'll see you in 25 minutes when my Vayne gets items or whatever but in these specific games I felt like all of us just were on edge me especially and it was a bit frustrating because I don't think that's what we need to show to win. Okay so tell me then what was the biggest challenge for you guys today? It was just making sure that in the draft we didn't end up in a weird situation that we hadn't played before they forced it sometimes with flexing Zoe 1-2 immediately going into game 3 I think game 3 they like picked Shen into Aatrox which was like whoa you know so it was just making sure we got a comfortable draft they were happy playing and once we got that I feel like it was pretty clean. About foreseeing you in these unusual situations they landswapped in game 2 how did you respond to it because we didn't see landswap in ages. Honestly it was something we tested and checked last year so 2018 Fnatic definitely had their own doubles with it so honestly as soon as they locked in sound blind with the problem Tristana I think all of us should have been like wait isn't that what we do? So at that point we should have known something was wrong because nobody is 4-5-ing sound like this blind realistically. So talk me through game 3 now because you had a massive yeah you're laughing you know what I'm talking about you had a massive lane and then you decide to fountain dive when you just end the game what was that all about? Honestly I felt really strong in the game and I just said to my team is like if Jinx has no flash I'm just going to hunt them down and just one shot them because I was a monster right I had so much damage but unfortunately I hunted too far I came to the end of the earth in a way I guess and I fell off the cliff so I don't know it was even in the driving game I was doing this right the Corki I was at the fountain I have no idea why I was so stressed to do this I feel like honestly most of the time we would just win a fight go back off the baron win the but I guess I got mind controlled to it you know right before the beginning of the interview and even in the interview you said that you played poorly this series but you're the key player of the game of the series yeah of the series wait why I wonder why what I mean okay if you ignore what I did at the end of the Atrox game I feel like I played pretty well I think the Trogath game I was like trying to keep the team together 21% of the the Jorffin game I think I was straight liability I was running it down the whole game I was 0-3 for no reason at all I was diving for no reason at all I was fun diving for no reason at all it was pure int and then the last game I mean me and Hilly back in the bot lane for a few minutes 2v2 slam the guy it actually reminded me because everyone was saying Hecarim's bot for sure for sure guy for sure we're like whatever man I'm just going just kill this guy whatever in the end 41% of the votes go to you and I even remember in the caster room Deficio saying okay Weepo is the shy on Aatrox how does it make you feel I mean honestly that Aatrox game the early game I played really well I feel like I was pressuring the shanelot in the lane it was a really easy lane I think I feel like they kind of picked it for the sake of getting their bot lane ahead much like in game two they just like put all the eggs in the copy basket and then they kind of see what happens topside and just try to survive type of deal and then when they mess up the shanelot I it meant a lot to me to win a series so I was just I guess trying to do too much instead of just backing off taking the objective and winning the game Does it mean something special to know that you'll be playing in Holland next week Actually I think it's really important because it's going to be the first event since World Finals my mother comes to see me and obviously yikes we got kind of smashed there and I didn't really get to show her what it's like to see me winning so getting another shot to show her how happy I can be and how glad I am to get this opportunity is really important to me You'll make your parents pride I have no doubt about it now you'll be facing whoever wins between G2 and Origin tomorrow Who is it natural to bet for I think it's natural to put your like if I had to put my money on it put it on G2 because I feel like in a best of five series the game can go either way like for example we play today and in games like these players like Caps Wunder Perks Yankos they can all make game winning plays right they can Mickey X of course they all make a game winning play so if it's messy like today which it might be because again there is some jitters obviously less I think because they're mostly thinking we're already in Notre Dame let's just hide as many picks as possible but that said I think I would put my money on G2 but I don't think Origin is going to go down without a fight You will be facing better series than we played today that's for sure we'll see about this tomorrow thank you for joining me once again and congrats on making it to semifinals now back to you shucks thank you pues ya está es a gran entrevista ahí lo veíamos Wipo que ha dicho que va a ganar G2 mañana Juanmiki que es por cierto se ha recuperado gracias esperate por tu ayuda normal sí y bueno un breve resumen algo que te haya gustado no es que es demasiado o sea he dado demasiadas cosas la verdad se ha sorprendido por el que le han botado mucho que ha inteado en una partida que la de Chogas ha sufrido mucho que con Atrox ya ha smurfeado pero es que ha hablado de tantas cosas que sí hombre al final todo Fanatic ha tenido malos momentos en la serie no ha sido la serie más limpia de todas ya sabéis que además Fanatic la tercera ha sido una cosa surrealista totalmente pero esto a Barber le encanta hacerlo a Fanatic las partidas épicas remontar complicarse la vida siempre ha sido así pero luego en Europa siempre acaban ganando realmente luego el final del anime siempre es feliz sí si no hay drama y sufrido pues no mola tanto pues bueno hasta aquí el día de hoy mañana ya sabéis que viene el G2 contra Origen me lo he pasado muy bien contigo Ibai mañana qué día va a ser partidazo mañana qué día 5 de la tarde aquí todo el mundo por favor ya se lo pierda es que queda lo mejor 3 días de LEC espectaculares impresionantes G2 contra Origen el que gane la gran final el que pierda las semifinales contra Fanatic muchas gracias por vernos mañana se viene la locura descansad nosotros también vamos a dormir lo vamos a necesitar porque mañana se viene un auténtico partidazo buenas noches hasta luego adiós buenas noches ¡Gracias! y ahora llévate este portátil de nuevo Ligion i530 a partir de 43,50 euros al mes